¡Hurrywood, prepárate para ver a Monster High! ¡Dulce musgo del pantano! Oigan, están en mi toma. ¿Quién eres? Soy Honey Swamp. Me da mucho gusto conocerlos. ¿Qué estás haciendo aquí? Filmando una película universitaria sobre la famosa joya en el teatro pantano. Ese es William Shakespeare. Expand. Durante 400 años he inspirado actores, directores y escritores como yo. ¡Claudia! Oye, hermana, gracias por ayudarnos. Claro. Los lobos somos conocidos por nuestra lealtad. Creo que necesitan una mano. ¡Viperi! ¿Nos ayudarás? Déjenmelo a mí. ¡Viperi! Y equipo de maquillistas. ¿Por qué son tantas maquillistas? ¡Bam Bam! Debe lucir muy, 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 muy bonita para su escena. ¿Las conozco? ¡El corazón vampiro! ¿Está aquí? Lo siento. Están viendo uno falso. Esto es Hollywood. Solo es utilería. Esta noche es la premiere de mi nueva película. Y todos están invitados. ¡Y corte! ¡Se acabó!